Y en el marco de los 50 años de aniversario de Andes 21 de junio, la Asamblea Legislativa entregó un reconocimiento especial. Veamos de qué trata. Desde su creación, Andes 21 de junio ha realizado innumerables luchas reivindicativas. No sólo de protección a los educadores, también en favor de mejoras en los espacios educativos. Este es un justo reconocimiento a esa ardua labor realizada durante más de 50 años como educadores de nuestro país y que han dedicado su vida a favor del Magisterio Nacional, pero también a favor de otros sectores de la vida de nuestra sociedad. El papel que desempeñan los educadores es fundamental para el desarrollo de los pueblos, porque forman a los profesionales de hoy y del futuro. Hoy, al reconocer los 50 años de fundación de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, Andes 21 de junio, estamos también haciendo alusión a esos hombres y mujeres que tienen el don especial de compartir sus conocimientos con otros. Los maestros agremiados en Andes 21 de junio agradecieron el reconocimiento a los diputados. Para nosotros no es una cosa cualquiera, es algo muy significativo, el cual nos llena de entusiasmo, de ánimo y no perder el espíritu de lucha que históricamente hemos tenido los maestros y las maestras. Antes y durante el conflicto armado, más de 700 educadores perdieron la vida y poco más de 500 tuvieron que emigrar, producto de la represión. Este reconocimiento es para ellos, realmente nuestros camaradas que fundaron a esta organización, a esta asociación, lo hicieron pensando en las reivindicaciones del magisterio, pero mucho más pensando en mejorar las condiciones de la educación del pueblo salvadoreño. Si nosotros nos quedamos a luchar solamente esperando reivindicaciones personales, no logramos los objetivos. Los representantes de Andes 21 de junio se comprometieron a continuar con el trabajo de unificar al gremio docente, concretar el intercambio profesional, cultural y otros aspectos relacionados con el quehacer magisterial.